El proyecto, digamos, que surge todo esto fue una idea que salen de las reuniones del consejo que querían darle una mayor identidad, digamos, a la cooperativa, ya dado que la entrada estaba dentro del supermercado. Entonces, hablando con todos los consejeros en las reuniones, surgió esta idea, digamos, de hacer un nuevo ingreso para tener pura y exclusivamente la cooperativa. Y de ahí, bueno, hablando con los arquitectos, varios proyectos nos presentaron y el más idóneo y el que más nos gustó, digamos, dado que da la entrada acá a lo que es la plaza principal, es lo que tenemos hoy en la inauguración. Bueno, la obra comenzó, las primeras ideas en el año 2019, en pensar un nuevo ingreso para la institución, pensando en la importancia de lo que tiene la institución para el pueblo y la trayectoria que tiene. La obra tiene sus particularidades, ya que era emplazarla en lugares existentes, estaba la carnicería, la verdulería, había dos niveles, una construcción muy vieja, así que, bueno, tuvieron que contenerse cuestiones técnicas muy en cuenta, modificaciones en la marcha por cuestiones técnicas que iban sucediendo y finalmente se logró lo que hoy se ve. Es una nueva imagen para la cooperativa en estos años de 2022, que hablamos como de nuevas miradas arquitectónicas, digamos, y modernas. Mucho agradecimiento a Cooperativa Agropecuaria por compartir su espacio con nosotros, con Federada Salud. Acá los esperamos, a los socios, tenemos varias opciones nuevas, varios seguros nuevos. También, en nombre de Federación Agraria Filia y Higiena, queremos agradecerle y vamos a compartir el espacio con Federación Agraria Filia y Higiena y Federada Salud. En nombre de todos nosotros, muchísimas gracias. Bueno, realmente estoy muy contenta de estar nuevamente acá en forma presencial, en un espacio al que he venido todos los años, siempre esta cercanía con el productor y con la cooperativa es muy importante. Y, bueno, poder contarle al productor cómo va a ser el año climático que nos espera, cuáles han sido los problemas climáticos que están acompañando esta campaña en el mundo, nuestros competidores, y, en fin, bueno, alertarnos sobre que nos espera un año con los mismos problemas de lluvia que hemos tenido los dos últimos años, porque es otro año niña, pero los productores, digamos, también han aprendido por experiencia cómo manejarse dentro de un contexto de déficit. Así que, bueno, es de eso que hemos hablado y creo que he podido responder a todas las inquietudes. Y nuevamente agradecer a la cooperativa por esta invitación. Feliz o orgulloso de haber podido concretar este acto de inauguración de este ingreso, que ha quedado lindo y, bueno, esperemos de que a la cooperativa le dé fruto, digamos, para ser honesto. Y, bueno, para quien quiera llegarse a la cooperativa, tanto por un negocio como por una consulta o por lo que quisiera, va a tener un ingreso bien visible y, bueno, aquí va a haber una persona en recepción donde los van a guiar, los van a anunciar y los van a dirigir a donde o con quien sea la persona conveniente a visitar. Y agradecer a todos los que trabajaron en este emprendimiento de terminar esta obra, tanto a Arquitecto, al Vanile, la gente nuestra de la cooperativa, que le dispone mucho tiempo, muchas horas, el trabajo de todas estas cosas. Y, bueno, y agradecer en este momento a la cantidad de entidades y el pueblo en general que nos ha venido a visitar, a ver este ingreso o esta remodelación de este edificio que nos da orgullo a nosotros que estamos en él. Gracias.